Música Es una retención de servicios en el lugar de trabajo, ¿sí? O sea, vienen todos los compañeros de los edificios externos al edificio central a hacer la medida de fuerza que es retención de 10.30 a 13.30 hoy y mañana por la fecha de cobro. Y el miércoles, en el caso de que no haya un adelanto, el retiro sí, ahí es efectivo a las 11.30 cada uno a su casa. Hay una propuesta que es insuficiente por parte del Superior Tribunal de Justicia en lo que tiene que ver con la recomposición salarial. Sí, por supuesto que es más que insuficiente, teniendo en cuenta que hay una inflación declarada a nivel nacional de un 44%, llegar a un aumento del 37% para todo el año 2016 es poco. Decidieron aceptar este aumento a partir de enero, pero declararlo insuficiente para las categorías más bajas. Con lo cual vamos a seguir pidiendo que a las categorías bajas le den un poco más porque realmente los compañeros no llegan a fin de mes. Gracias. 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 Gracias.